La Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, María de los Ángeles Yander Alzaragoza, dijo que este nuevo esquema comenzará a operar en la capital del Estado a partir del 8 de marzo de 2015. El Congreso del Estado determinó que el nuevo sistema inicie el 8 de marzo de 2015 en Morelia y en Itacuaro y en agosto en Zamora y Uruapan. Yander Alzaragoza señaló que pasará algún tiempo a partir de esta fecha para observar en el Estado la modalidad de juicios orales. Y por lo tanto los juicios pasarán algunos meses tal vez todavía a partir de esa fecha para que nosotros podamos ver un juicio oral. Lo anterior durante la 44 sesión ordinaria del Consejo realizada en el antiguo Palacio de Justicia y en donde se aprobó invitar a las sesiones del Consejo al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas. La Secretaría Ejecutiva informó serán 150 millones de pesos los que se destinarán a Michoacán para crear la infraestructura necesaria para el nuevo sistema de justicia penal. Así es, 150 millones. Morelia casi terminado como decíamos desde el año pasado, Uruapan un 50% y estamos empezando en las otras regiones. Finalizó. La capacitación en estos últimos meses ha continuado en lo que respecta al nuevo sistema de justicia penal, así como reiniciar los trabajos en Itacuaro y Zamora. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.